Y mire usted, 12 días sin homicidio se acumulan en lo que va del mes de junio, luego que el jueves 15 cerrara con cero crímenes a nivel nacional. Esto lo informó la Policía Nacional Civil. Las medidas de seguridad implementadas en El Salvador, el Plan Control Territorial y el régimen de excepción han permitido que durante la gestión del presidente Najib Bukele se sumen 386 días con cero homicidios. Las estrategias del gobierno del presidente Najib Bukele contra los terroristas son contundentes y han permitido en el paso del tiempo devolver la tranquilidad a los salvadoreños constantemente porque el Gabinete de Seguridad renueva su estrategia en la lucha contra los terroristas, logrando exitosos resultados como en la ofensiva contra las pandillas. El Plan Control Territorial y régimen de excepción son las estrategias más efectivas que un gobierno ha implementado en contra de las pandillas. Estructuras que por años acecharon a la población honrada en los gobiernos de Arena y el FMLN. Y ellos sabían que la legislación que había en ese momento les favorecía a ellos, eran detenidos por la policía, 72 horas después estaban delinquiendo nuevamente. En semanas recientes el presidente Najib Bukele lanzó la ofensiva contra estos grupos terroristas, contabilizando a la fecha un millar de capturas y aumentando la reducción de la impunidad. La impunidad en el país prácticamente se ha vuelto cero, pero el nivel de confianza que debe tener la población es que, y es un mensaje también para los que tienen en mente hacer daño, es que delito cometido, delito resuelto por las autoridades. Bajo esta ofensiva también se ha dado un duro golpe al financiamiento de las estructuras criminales con la incautación de droga valorada en millones de dólares. En el año llevamos ya 2.274.66 kilos de diferentes drogas y esto en dinero son 51.83 millones de dólares. El país ahora se posiciona como la nación con menos crímenes de la región y 2023 se encamina a convertirse en el año más seguro en la historia de El Salvador. Y es que las fuerzas del orden trabajan arduamente para sacar de la circulación a las pandillas del país, incluso no dejan que se escondan en otros países. Pruébate ello, es la captura de estos cuatro terroristas en Tapachula, México. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de su cuenta de Twitter lo siguiente. Estos cuatro terroristas intentaron huir de la justicia salvadoreña, pero fueron ubicados y detenidos en Tapachula, México, donde cobardemente se estaban ocultando. Todos cuentan con un perfil antidelincuencial y delincuenciales eran, son miembros activos de la pandilla 18 sureños con el nivel de homeboy. Los sujetos han sido identificados como José Wilber Rodríguez, alias El Lento, Luis Gerardo Hernández Alfaro, alias El Skipper, Oscar Antonio Cortés Ramírez, alias El Chelito, y también Carlos Ernesto Cruz, alias El Gordo. Sepan que continuaremos firmes y contundentes en esta guerra contra las pandillas hasta que el último remanente sea puesto tras las rejas, concluyó el titular de Justicia y Seguridad. Y sin duda en El Salvador se ha logrado una transformación histórica, logrando ser la nación más segura de toda la región. Eso lo ha comprobado incluso el embajador de Estados Unidos en el país, William Duncan, quien en un foro en Estados Unidos y Centroamérica Diplomacia y Cooperación, reconoció los resultados del plan que El Salvador y el gobierno del presidente Nayib Bukele han logrado combatiendo a la delincuencia. Viajo mucho a El Salvador, hablo con personas en el gobierno, hablo con agricultores en los campos. Literalmente salí el viernes haciendo eso. Todavía no he conocido a nadie que no está contento con el estado actual de la seguridad pública en el país. Incluso aquellas personas que tienen reservas sobre la forma en que se está haciendo, reconocen que esto ha cambiado las reglas del juego para El Salvador. Y el ministro... Gracias. 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 Gracias.